Vamos ahora que el jefe de homicidios, estamos hablando del coronel Víctor Reboredo de la Policía Nacional, ha respondido a las amenazas de Wanda del Valle y ha asegurado que ella ya está acorralada. Necesito que alguien me mantenga, tenga, tenga, tenga. Tus amenazas, tus conspiraciones prosperarán en tus lugares donde convivías como una fiera salvaje. Acá en el Perú o te educas o la cárcel te espera. No se cayó nada. El jefe de homicidios, el coronel Víctor Reboredo, no le tema el crimen llanero. Así le respondió a la peligrosa Wanda del Valle, pareja del abatido maldito Cristin, ha ofrecido dinero a los sicarios más peligrosos del país para eliminar al antemando policial. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué están pasando? ¿Qué están pasando? ¿Cuántas? ¿Para qué? ¿Aquí? Revelación que puso al descubierto el detenido Luis Castaño, integrante de una facción del Trendaragua, quien aseguró que desde su guarida la bebecita del TikTok viene coordinando el fin de quien dirigió los operativos que acabaron con el peligroso Christopher José Fuentes González. La Wanda del Valle no tendrá ninguna prosperidad acá. Sus amenazas son nuestras fortalezas. Víctor Reboredo no teme que su cabeza tenga precio, más bien asegura que esto lo motiva a redoblar su búsqueda y ejecutar la captura de la bebecita del crimen. Wanda, es mejor que te pongas a derecho a cabo en el extranjero porque el empleado no va a permitir bajo ningún punto. Primero estamos nosotros para enfrentar bajo cualquier riesgo. No sería la primera vez que la peligrosa mujer amenaza a las autoridades. Desde que su pareja, el maldito Cris, fue abatido el pasado junio, la pesada delincuente no hace más que difundir mensajes de odio. Maldito Reboredo, ¿hasta cuándo sueñas conmigo, perro sucio? Malditos peruanos, todos sapos de p***. En vez de unirse todos, matar al calvo, empezar a matar policía como Pablo. Por más tentadoras ofertas, Wanda está acorralada, sin embargo, sabe cómo protegerse. La venezolana se habría sometido a varias cirugías en el rostro y hasta el color del cabello. Además, estaría protegida por la mafia de Trindaragua, por lo que hasta el momento se desconoce sus rastros. Pese a la peligrosidad que representa Wanda del Valle, llama la atención que hasta el momento el Ministerio del Interior no la incluye dentro de la lista de los más buscados.